Vamos a jugar al goloso, tú me lo bajas y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, tú me lo bajas y yo te lo rozo Ay, el que los pone a perrear, vamos a jugar al goloso Tú me lo bajas y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, tú me lo bajas y yo te lo rozo Te lo rozo, te lo rozo, te lo rozo Yo te lo rozo, te lo rozo Rozo, 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 rozo Yo te lo rozo, 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 rozo Momocita, esto es como cajita de cornflakes Solamente te falta el banano y la leche, ¿no? Mami, no mueva tanto la jaula que se vomita el canario Es mejor que ni te acerques ¿Por qué? Vamos a jugar al goloso, tú me lo bajas y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, tú me lo bajas y yo te lo rozo Te lo rozo, te lo rozo Rozo, 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 rozo Yo te lo rozo, 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 rozo Ay, el que los pone a perrear